Lista, acción. ¿Cómo están queridos amigos? Nuevamente Angel y Carvis en las cápsulas culturales de la revolución en el mundo. Bienvenidos sean a este programa porque hoy vamos a tener un espectáculo muy especial. Tenemos unas entrevistas que vamos a ir pasando, transmitiendo a lo largo de varias proyecciones de nuestro programa porque los amigos de la estación que transmite solo música romántica, Amor FM 101.1 en México. Nos invitaron a un espectáculo muy especial, un festival del amor, como agradecimiento a sus radioescuchas. En este programa, bueno en estos programas que continuamos, vamos a empezar a hacer entrevistas exclusivas con los artistas que se presentan en este espectáculo. Primero vamos a hacer una entrevista a Eric Rubin, Sasha y Emi Ibarra. Después vamos a hacer una entrevista muy especial que les va a gustar. Es un chico muy inteligente, un trovador muy especial que fue el que coordinó incluso el festival de la trova en Querétaro, Edgar Osseransky. Para mí, o sea, verdaderamente es un chico muy inteligente, muy sensible, muy creativo. Después entrevistamos, después entrevistó Ángel Guantan, un chico hermosísimo, uno de mis ángeles encarnados, Alexander Hacha. Qué chico más guapo, qué chico más inteligente, qué chico más creativo. Es un hombre verdaderamente de pura sepa, o sea, tiene la sangre de uno de los grandes, Emi Ibarra, pero Alexander Hacha contestó unas preguntas muy especiales, sé que les va a gustar, amigos. Después vamos a tener algunos cortes musicales de Flans y de Ricardo Montaner, porque con él vamos a cerrar varios programas. Ricardo Montaner no dio la entrevista, pero sin embargo grabamos todo el concierto que tiene. Es una noche especial, disfrútenlo queridos amigos, estamos con ustedes.